El presidente municipal Rogelio Díaz Brown reconoció el liderazgo, esfuerzo y dedicación que mantienen los bomberos de Cajeme, características que los han hecho sobresalir a nivel internacional. Al encabezar la ceremonia de donación de equipo por parte de la Comisión Nacional Forestal a los Bomberos, el alcalde dijo sentirse orgulloso de la destacada labor que realizan día con día los traga humos de Cajeme y el servicio que brindan a la comunidad. El tema de capacitación, el tema de cursos, el tema de la relación con bomberos de otras partes, ellos han ido creciendo muchísimo, han ido dando un gran esfuerzo, la dedicación del día con día ha sido grande y eso de veras nos hace sentirnos muy orgullosos y nos hace dar las gracias de veras por este apoyo. Hicimos un gran esfuerzo y tratamos de apoyar o aportar lo más que se pudiera al cuerpo de bomberos precisamente porque le apostamos y decirles que desde la presidencia los felicito a todos por el esfuerzo, por el orgullo de lo que se ha logrado desde bomberos aquí en Cajeme. Manuel de Jesús Sandoval Bustamante, gerente de la CONAFOR en Sonora, dijo que con esta donación se pretende apoyar las acciones de control y protección de la naturaleza en esta temporada de incendios forestales. Muy importante, pero sobre todo lo que van a hacer con este equipo en esta ocasión tenemos los impermeables, la pala forestal, el maplau, pulaski, hachas, algunas limas, mochilas aspersoras, cabagoyos, mangueras, colchonetas y machetes, algunas cosas ustedes las conocen porque se manejan de manera tradicional, pero nosotros queremos decirles cómo las usamos nosotros en los incendios forestales. Luis Ricardo Félix, vocal del Patronato de Bomberos de Ciudad Obregón, agradeció el apoyo dado y dijo que no es fácil llegar y controlar los incendios agrícolas, por eso el material otorgado será de gran ayuda.